1. Me gusta tocar la guitarra. 2. Me gusta ver la tele. Me gusta ver la tele. 3. También me gusta jugar videojuegos. También me gusta jugar videojuegos. 4. Me gusta ir a la escuela. 5. Me gusta ir a la escuela. 5. Me gusta patinar. 6. Me gusta usar la computadora. 7. Me gusta usar la computadora. 7. Y me gusta mucho escuchar música. 8. Y me gusta mucho escuchar música. 9. Y me gusta mucho escuchar música. 9. Y me gusta mucho escuchar música. 11. Y me gusta mucho escuchar música. 11. Y me gusta mucho escuchar música. Gracias.